Era el momento más esperado. Estos vecinos de la Orotava vuelven a casa tras dos noches en vilo. Lo primero, comprobar que todo está en orden. La casa la encontramos bien, como mismo la dejemos y todo bastante bien. Respiran tranquilos, pero aún dicen tienen el susto metido en el cuerpo. Mujer te vas a comprar el guacibotal, la compras aquí, déjala ahí sobre la mesa, con la misma ya la bomboneta de arriba. Buscar un remorque para cargar un caballo, estar llamando a mi cuñado que por favor que viniera para sacar el otro. Pues nada, incluso que me puse muy nerviosa. Muy preocupante dejar lo que has logrado en 50 años y tener que abandonar. Y vuelven a reclamar más facilidades para poder limpiar el monte. Incluso que echen el gano para arriba para que limpien todo eso por debajo, como están haciendo en otros lados. En los realejos, los vecinos de Arenitas y Cruz del Castaño tampoco han tardado en volver a casa tras conocer la noticia. Claro, claro, volvieron a casa. Y entre ellos, misma mezcla de sentimientos. Pues la verdad que es una alegría volver a casa. Sí, mucha preocupación porque es que no sabíamos cómo iba a ir esto porque el sábado al mediodía lo vimos muy feo. Y pensar que podías quitarte lo que toda la vida llevas construyendo es muy duro, pero ahora mismo estamos felices. Para detrás no sé, lo han apagado ya para detrás. Para detrás no sé si ya se acabaría el fuego. La mayoría no vuelven solos, lo hacen con los más de 200 animales que también tuvieron que ser desalojados a toda prisa y que no han llevado nada bien el cambio de hábitat. Fatal, fatal, no han comido nada. Son animales que están acostumbrados a estar caminando, pero ahí es. Sí, hubo, lo han notado. Muchos calores y donde las hemos tenido no están debajo del techo, más que con unas planchas y todo descubierto. Pensando cómo estarán, no estarán. Me mandaban vídeos, gracias a Dios y todo eso, pero bien. Ahora vuelta al entorno y a confiar en un control del fuego que no haga tener que volver a salir. ¡Gracias!